...condenar el ataque al helicóptero presidencial. Ministro, celebramos que todo haya terminado bien, además del susto. Gracias por atendernos. Hay una recompensa millonaria, hay unas fotos habladas. Han avanzado hasta donde nos pueda contar en algo. Muy buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo especial a usted, a todos los miembros de la mesa de trabajo y por supuesto a la presidencia de la W. Julio, este hecho terrorífico contra el presidente y la comitiva que lo acompañaba, por supuesto, implica una acción que busca desestabilizar la democracia y las instituciones. Y desde el primer minuto que sucedió, gracias a la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación iniciaron las investigaciones y se han venido avanzando con información recolectada en tres acciones fundamentales. Primero, informaciones que han allegado de una potencial alianza entre el ELN, el Centro Urbano y la disidencia de la FARC, del Grupo 33 que funciona ahí en Norte de Santander y tiene presencia en Venezuela. En segundo término, gracias a la colaboración ciudadana, se dieron a conocer los retratos abogados ayer, ofreciendo una recompensa de 3.000 millones de pesos porque vamos a dar con los responsables y llevarlos a la justicia por este vil acto que comitieron. Y tercero, siguen las acciones de Policía, Judicial y Fiscalía allí en Norte de Santander y por supuesto de inteligencia de nuestros presos militares hasta dar con los responsables de este hecho. Ministro, recientemente se registró el atentado en el batallón número 30 donde resultaron 36 personas lesionadas. ¿Hay alguna línea directa que vincule ese atentado con este al presidente y a ustedes que iban en el helicóptero que indique precisamente inteligencia? Bueno, los dos hechos son muy graves y suceden en Cúcuta y tienen que ver con la presencia de narcotráfico en Norte de Santander que financia a organizaciones narcocriminales. Son dos investigaciones que desarrolla la Policía Nacional y en particular lidera la Fiscalía General de la Nación y son dos investigaciones independientes. Sin embargo, como se señaló también en el caso anterior, también hay una información que permitiría llegar a una línea en donde hay unos vínculos de asociación de estas organizaciones criminales, Frente Urbano del ELN y Ciencias de la FAT. Por supuesto, esas dos investigaciones siguen en curso y esperemos que den los resultados como corresponde y que lidera particularmente la Fiscalía General de la Nación y es quien viene avanzando de forma decidida con todo el apoyo de la Policía Judicial. Señor Ministro, atentado contra el presidente, masacre a cinco personas en Caquetá, masacre de policías en Cesar y Pance en el Valle, secuestro colectivo de una misma familia en Arauca, 245 mil hectáreas de coca. ¿Ese no es el escenario de un país que está perdiendo el control del orden público? Julio, lo que está detrás de estas actuaciones es un incremento, una espiral de violencia que busca generar desestabilización institucional y a la democracia en Colombia, financiado por el narcotráfico. Eso es lo que queda en evidencia a lo largo del 28 de abril y este fin de semana. No son hechos independientes todo lo que ha pasado. Aquí lo que vemos son organizaciones narcocriminales que están vinculadas con estas actuaciones y si usted mira detrás de todos los hechos, cojamos el caso de estas informaciones iniciales en Norte de Santander con esta potencial alianza criminal entre el ELN y incidencias de las FARC, es narcotráfico lo que se dispone en esa zona con presencia en Venezuela. Miremos el hecho del homicidio colectivo en la Macarena, una nueva estructura de incidencias de las FARC que busca controlar ese corredor, es lo que se identificó en el Consejo de Seguridad, lo que estamos identificando en el asesinato Bill de los tres policías en Pailito César, es presencia del ELN defendiendo el negocio del narcotráfico. Nuestra fuerza pública y el gobierno han venido actuando de forma contundente contra el narcotráfico y por supuesto desmantelando esas organizaciones. De hecho, lo que uno llevaría a pensar es por qué precisamente cuando se captura con orden de extradición a cuatro de los integrantes del ELN suceden este tipo de hechos y atentados. ¿Por qué cuando precisamente se incauta un número importante de toneladas de cocaína, más de 10 que afectan el negocio que tienen allí en Catatumbo, Norte de Santander, suceden este tipo de hechos? ¿O cómo la afectación que se dio en la Macarena se da cuando se han incautado un número importante de toneladas de cocaína allí entre Macarena y San Vicente del Caguato? Nuestra fuerza pública está actuando en erradicación, 130 mil hectáreas el año pasado, en extradición, como lo acabo de señalar con respecto a esas capturas con fines de extradición con el ELN. Es una apuesta fundamental de buscar controlar esa violencia que genera el narcotráfico, tanto años, tantos homicidios colectivos, pero son esas organizaciones los responsables y hemos venido actuando con confundencia por parte de nuestra fuerza pública. Sí, pero ministro, no lo digo yo, lo dicen expertos en seguridad. Ha habido un incremento exponencial de las disidencias de las FARC en distintas zonas del país. ¿Esto se le salió de las manos a la fuerza pública, ministro? La fuerza pública actúa con contundencia contra todas las organizaciones porque aquí tenemos cinco símbolos del mal de organizaciones que han buscado apalancarse en el narcotráfico para afectar la institucionalidad y desestabilizar las regiones. El año pasado fueron neutralizados alrededor de 2.500 miembros de estas organizaciones. Este año ya vamos en más de 3.000 miembros de estas organizaciones. Por supuesto, como se ha crecido de esa forma los cultivos ilícitos, nos tocó actuar de forma contundente en la erradicación. Lo que es claro en este número total de hectáreas es que una cifra da a Naciones Unidas que muestra una reducción del 7%, lo mismo que el incremento de incautaciones, destrucción de laboratorios y otra también se da en Estados Unidos. Por eso planteó el mismo presidente este fin de semana la necesidad de una reunión para compatibilizar las metodologías en narcotráfico. Pero el compromiso en la lucha contra el narcotráfico y desmantelar esas organizaciones se ha venido dando. Las actuaciones de la fuerza pública en contra de grupos como los pelusos que funcionan en Norte de Santander, que la semana pasada fue neutralizado su cabecilla o los caparros que fue desarticulado en el Bajo Cauca, ha sido parte de las actuaciones a pesar del COVID, a pesar de la situación que se presentó con las manifestaciones de los paros. La fuerza pública sigue actuando contra el narcotráfico y lo seguirá haciendo porque sabemos que esa es la fuente que genera la mayor amenaza e inestabilidad que buscan generar estos grupos armados criminales. Sí, ministro, pero se pregunta uno qué está pasando con la inteligencia del ejército, la inteligencia de la policía, dado que se trata del presidente de la república. Es decir, el presidente se estaba desplazando a un departamento tan complicado como lo que usted nos está describiendo acá y que había tenido un atentado unos días antes. Es inconcebible que esto pase con el presidente de la república. ¿Qué dice inteligencia? La inteligencia, por supuesto, siempre podrá ser mejorada y trabajamos para que eso se dé, sobre todo con cooperación internacional. En el caso especial de lo sucedido en el hecho en Norte de Santander, por supuesto, se tomaron todas las medidas de prevención en Sardinata, lo mismo que en Cúcuta, pero precisamente el terrorismo lo que busca es generar actuaciones, entrevistas que busquen afectar la institucionalidad. Aquí lo grave no es sólo el problema de la afectación del presidente, sino lo que estuvo detrás y lo que está detrás de este espiral de violencia que viene desde hace un par de meses que busca generar inestabilidad y sobre el cual está concentrado los esfuerzos de inteligencia y los esfuerzos para desmantelarlo. Y hemos venido actuando y los estamos enfrentando a esa espiral de violencia que busca generar inestabilidad. Las capturas que se han dado para, nuevamente lo señalo, estas cuatro personas con fines de extradición del ELN, el desmantelamiento de organizaciones como Los Caparros, o sea, las actuaciones que ha venido dándose, es un trabajo junto a las inteligencias de las fuerzas militares y conjunto con la fiscalía y, por supuesto, seguiremos avanzando. Es muy grave el hecho que sucedió, pero los responsables, los que deben ser llevados a la justicia, son aquellos que perpetraron ese atentado contra el presidente para buscar generar inestabilidad en Colombia. Claro, ministro, pero en línea con la pregunta que le hace Giovanna, no solamente es inteligencia, es que hay un equipo dedicado a la seguridad del presidente. Hay algo que se llama casa militar, que además debe garantizar la seguridad del presidente en cualquiera de sus desplazamientos. Hubo, ya sea por parte de casa militar o por parte del equipo de seguridad presidencial, aunque fuera una advertencia sobre el riesgo que podía representar movilizar al presidente de la República en este sector. Hubo, aunque sea un llamado, una alerta, algo que hubiera permitido tal vez o anticipar lo que pasó o evitar lo que pasó o sencillamente si era el presidente, presidente, lo mejor es que no se monten ese helicóptero. Hubo algún llamado, hubo alguna alerta, ministro. La Jefatura de Seguridad del Palacio de Nariño coordinó las acciones con todas las fuerzas militares que tienen presencia en la zona, de modo que se pudiera garantizar el transporte del presidente a Sardinata y su regreso y, por supuesto, la operación del apoyo. Las informaciones de inteligencia siempre han señalado la presencia de estos grupos al margen de la ley, como bien leen en las disidencias de la FAC, pero no había ningún indicio relacionado con un potencial atentado al presidente de la República. Allí, gracias al trabajo de nuestra fuerza pública, gracias al trabajo y la pericia de la FAC y de los pilotos de la FAC, de las capacidades del helicóptero, pues gracias a esa capacidad hoy tenemos la posibilidad de que no hubiera sido afectada la institucionalidad del presidente de la República y su equipo de gobierno. Por supuesto, se están haciendo las revisiones frente a la aplicación de los protocolos, pero aquí los responsables son los terroristas que buscaran afectar la institucionalidad del presidente y es a ellos que estamos buscando y judicializando, porque son ellos los responsables y los que tenían la intención de generar la desestabilización. Por supuesto, siempre las actuaciones de la fuerza pública, fuerza militar, ejército, fuerza aérea, policía, en la zona se hace de forma coordinada y gracias a esa actuación no pudieron materializar unas intenciones terribles que tendrían de afectar la integridad del presidente y el espíritu de gobierno. Señor ministro, finalmente, ¿se sabe el origen de las balas? Lo que ha venido encontrando policía judicial y sobre todo materia de investigación por parte de la fiscalía que fue entregado por información del director de la policía, es que todos de los fusiles tienen que ver con las balas disparadas, este origen de las balas, por lo menos en las venidas encontradas, tienen su origen iraní, origen también ruso, lo mismo que el ensamble de los fusiles en particular, uno que tiene marcas de la fuerza armada venezolana. Ministro, celebramos poder estar hablando con usted y que esto no haya tenido las terribles consecuencias que no queremos ni imaginar. Tenga usted una feliz semana. Julio, muchas gracias, un saludo y seguimos trabajando con nuestras fuerzas militares y pregua para encontrar los responsables y garantizar la seguridad y la democracia aquí en Colombia frente a estos hechos que busca generar inestabilidad y afectar a la institucionalidad de nuestra democracia.